Cuando duermo en mis sueños Imagino que estoy en problemas Y que llegan a salvarme A consolarme, a darme la victoria Oh, para darte la gloria Oh, para darte la otra Oh, tú me llenas la vida de felicidad Por eso grande es tu amor Conmigo, Señor Grande es tu amor Oh, sí, conmigo, Señor Por eso grande es tu amor Conmigo, Señor Grande es tu amor Oh, sí, conmigo, Señor Me despierto y me doy cuenta Que sin ti yo sería infeliz Infeliz, pero entiendo Cada día que con tu amor Nada es imposible Oh, contigo sí puedo Oh, eres grande y bueno Oh, tú me llenas la vida de felicidad Por eso grande es tu amor Por eso grande es tu amor Conmigo, Señor Grande es tu amor Oh, sí, conmigo, Señor Mi Dios, te canto esta alabanza En lo más profundo de mi corazón Porque tú me das tu amor Y me das la vida Te amo, Señor Adoración sin límite Por eso grande es tu amor Por eso grande es tu amor Conmigo, Señor Tú me diste plan Cuando no tenía Me diste esperanza Cuando sola estaba Por eso grande es tu amor Conmigo, Señor Grande es tu amor Grande es tu amor Por eso grande es tu amor Gracias por ver el video.